Bomberos de Rocha y Maldonado, pertenecientes a la Región 6, realizaron una capacitación sobre incendio de estructuras. El suboficial mayor, Julio Acosta, instructor del curso, brindó los detalles a BTV Noticias. A esto le llamamos incendio de estructuras, nivel 1 y nivel 2, está categorizado por nivel, y bueno, se desarrolla en el tema de lo que es, todo lo que es vivienda, por decir así. Tenemos la Región 6, que sería Maldonado-Rocha, un total de unos 21 bomberos y 3 invitados de la Armada. El primer día fue teórico en el Centro Cultural de La Paloma, se nos llevó todo el día teórico para que todos los participantes estén en el mismo nivel, y ya el segundo día y el tercer día fue todo práctico, ¿verdad? El comisario José Ribeiro, jefe de la Región 6, señaló que se encuentran preparando la temporada de verano con trabajos preventivos. Y nosotros primero ya estamos en la parte preventiva, trabajando en lo que son las limpiezas, cortafuegos, ya entramos trabajando lo que es baliza y aguas dulces, haciendo cortafuegos para posteriormente pasar a La Paloma y La Esmeralda a hacer limpiezas de cortafuegos también. Y después nos vamos a preparar en el periodo estival con personal zafral contratado, en el cual llegan 100 funcionarios aproximadamente del número para la Región 6, distribuyéndose la mitad para la zona de Maldonado y la otra mitad para parte de Rocha. Gracias. 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 Gracias.